En San Cristóbal, las principales autoridades del Partido de la Liberación Dominicana aseguraron que la presencia masiva de plebeístas en las diferentes actividades que esa organización realiza en esa demarcación es un claro reflejo de que la organización está recuperada en casi un 100% y que está lista para competir el próximo año 2020. Carlos Valdés nos cuenta más detalles. El senador Tomy Galán y el gobernador Julio César Díaz, quienes indicaron que con esas contundentes señales el PLD dará la séptima pela a la oposición. Bueno, el PLD es una maquinaria porque no solamente en la provincia de San Cristóbal, a uno le resulta corto el día por la cantidad de actividades que realizamos en toda la provincia de manera simultánea. Oigan lo que se le estoy diciendo ahora. El PLD va a ganar los 8 municipios y va a ganar los 17 distritos municipales y ese será el trampolín más eficaz para que Gonzalo gane en mayo del 2020. Estas declaraciones fueron externadas en el marco de una asamblea en la cual cientos de dirigentes comunitarios respaldaron a los candidatos municipales del PLD. Ustedes están comprometidos con sus líderes y a nadie le pide mucho en cabo a cambio. Por eso respeto, por eso salido y por eso estaré perdiendo y perdiendo y perdiendo a los suyos para cumplir su voluntad. En tanto, ¿qué importantes dirigentes PLDistas locales valoraron el apoyo que cientos de dirigentes de juntas de vecinos y otras organizaciones comunitarias ofrecieron a los aspirantes del Partido de la Estrella Morada? Aquí se ve el respaldo que tiene el municipio de San Gritoval, todos los comunitarios de este municipio de San Gritoval, de todos los sectores, respaldando la gestión del alcalde Nelson Guillén. Ahora mismo el PLD está fortalecido. Si las elecciones fueran hoy, no tenemos dudas que ganaríamos toda la posición a la que estuviéramos aspirando. Y yo que dirijo parte de los comunitarios, estamos preparados para que el progreso siga avanzando en cada comunidad con el PLD por delante. A esta masiva asamblea realizada en el Club Ciro Pérez, asistió la dirigencia local en pleno del PLD en esta demarcación, así como importantes dirigentes de organizaciones aliadas al Partido Morado. Carlos Valdés, CDN.